Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun así Buscaba aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aun así, y por fin te conseguí Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun así, y por fin te conseguí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Es sobre el queaden de fiesta Es sobre los argentinos de fiesta Buscaba aun así, y buenoivot Locaba así, y bueno Pues JOE! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!